¡Venga, Jorge! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nene! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Tócala! ¡Tócala! ¡Ayúdate! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Corre! ¡Bien, bien! ¡Corre! ¡Venga, Aron! ¡Vamos, ya! ¡Venga, la falta, Aron! ¡Aron, sube tú! ¡Arrana! ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Brian! ¡Venga Brian! ¡Va! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Venga, como blanco! ¡Radio! ¡No hay muro! ¡No hay muro! ¡Qué fuerte, hombre! ¡ 드�íodense! ¡Venga, Wiecky beat님! ¡Garón, por delante! ¡Venga! ¡Venga, Luca! ¡V bereits! ¡Garón! ¡Habre! ¡Abre! ¡Venga vamos! ¡Bien Grisa! ¡Vamos Pablo! ¡Bien Grisa! ¡Bien Grisa! ¡Bien Grisa! ¡Pablos! 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 ¡Vamos! ¡Así! ¡Así no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Bien, hermano! ¡Fuerte, Rodri! 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 ¡Fuerte, Rodri!